Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, bienvenidos una vez más acá a su espacio de Biblia, Teología, Libros y Café. Hoy un poco tarde, pero intentaré tomar poco para no desvelarme. Siempre empezamos la entrevista con el café caliente y terminamos con el café frío. Amigos de Cápsulas de Teología, bienvenidos a su sección El Entrevistazo. Hoy tenemos un invitado especial, ya le vamos a dar la bienvenida y es un tema que no tiene desperdicio, los padres de la iglesia y el cano del Antiguo Testamento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y como él se conoce mejor que los que yo le conozco, pues él se va a presentar. Y ahí está, Cristian Izquierdo Vázquez, bienvenido hermano. Hola, ¿cómo estás Jairo? Para mí es un privilegio poder estar aquí y poder hablar de este tema. Mi nombre es Cristian Izquierdo Vázquez, soy de Lima, Perú, país del Perú. Soy de Cápsulas de Teología, actualmente curso estudios nacionales y técnicos de Teología de Lima, pero también llevé en la IVA de Buenos Aires. Es inclinado más para los reformados, ¿no? En este caso estoy abordando otro aspecto que enriquece los temas ideológicos y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y en este caso, más hablar de mí, pues no sé qué más hablar. Gracias por comentar sobre mi caso. Sí, estupendo hermano. Gracias. Una presentación breve, concisa, pero completa. Bienvenidos a todos los que se puedan ir conectando. Estamos saliendo en esta ocasión solo por YouTube Live. Y bueno, si más adelante ven esta transmisión en NOF, gracias por ello. Cristian, el tema que vas a tocar es un tema interesante por varias razones, ¿no? Ataques al canon del Antiguo Testamento. Muchos ponen en duda la historicidad de ciertos libros, la autoría, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, antes de hablar de varias cuestiones, porque no se puede hablar de todo, vamos a hablar, se llama la entrevista, ¿no? Los padres de la iglesia y el canon del Antiguo Testamento. Entonces, quiero hacerte dos preguntas en una. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? ¿Y qué es el canon del Antiguo Testamento? También hay del nuevo, pero en este caso del Antiguo, ¿no? ¿Qué es el canon en sí? Ok, correcto. Cuando nosotros hablamos de canon, estamos hablando de una lista, de una medida, que de forma dogmática se está catalogando, que son los parámetros del enlistado oficial de, en este caso, si hablamos, por ejemplo, de la Biblia, de lo que correspondería a los libros de la Biblia, ¿no? Canon. La medida oficial de los libros que van a corresponder mi sistema de creencia, ¿no? Mi sistema, en este caso, ¿por qué le digo de mi sistema de creencia? Porque nosotros como cristianos, en este caso evangélicos, tenemos nuestro canon. Ya tenemos nuestra lista de medida de qué libros son inspirados por Dios. Nosotros como evangélicos, nuestra lista de medida exacta son solo 66 libros. En el sistema de creencia católico, pues, son más de 6, ¿no? Son 73 libros, con los 10 adicionales, llamados deuterocanónicos. Otros los conocen como apócrifos, pero de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es el canon? Pues, el canon no es otra cosa que la lista de medida exacta de lo que se cree que conforman los libros inspirados de la Biblia. Para los católicos, su canon es de 73 libros. Es su lista de medida exacta de libros inspirados. Pero para nosotros, los evangélicos, o podríamos llamarlo, o como nos llaman, ¿no?, protestantes, sería así como nos llaman, digo yo, es de 66 libros, ¿no? Incluso Martín Lutero, en su Biblia de Lutero, él suscribe en la introducción que los 7 libros que va a dejar en su Biblia son apócrifos. Y solo los pone para dar a conocer a la gente que estos libros son apócrifos. Disculpe por displayarme, espero no ser redundante en esto. Es tu tiempo. Muchos católicos dicen de que, mira, la prueba de que los libros, disculpe usted, la prueba de que ustedes aceptaban los libros apócrifos es que porque Martín Lutero lo dejó dentro de su Biblia. Sí, pero ese no fue el propósito por el que Martín Lutero, en su Biblia de Lutero, lo dejó adentro. Él es claro, en el apéndice pone libros apócrifos. ¿Con qué propósito? Como la imprenta estaba en circulamiento, quería dar a conocer la realidad de estos libros, que son apócrifos, que así lo deja establecido en su apéndice. Bueno, pero en resumen, ¿qué es el canon? Bueno, pues el canon es una lista, es una medida exacta de los libros inspirados. Para nosotros, 66, para el catolicismo, 73. Podría decirlo en resumen. Estupendo, estupendo. Y antes de entrar ya en las preguntas más formales, una pregunta más aplicativa. Obviamente, este tema, Cristian, es interesante, pero ¿por qué se hace necesario el tema del canon, en este caso del Antiguo Testamento? Hay gente que le parece algo pesado, discusión, que eso es historia, pero obviamente es importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante tener claro esto? Bueno, es una pregunta muy importante la que usted menciona, hermano Jairo. Hoy en día, hoy en día, bueno, en realidad esto se viene discutiendo desde el siglo I, en realidad, ¿no? Parece una pelea en silencio, pero en realidad es una pelea que dentro de los círculos teológicos grita mucho, ¿no? De repente, en nuestro sistema eclesial, como personas que van a la iglesia, no oímos mucho el ruido. Pero dentro de las escuelas teológicas, sí hay una, y siempre ha habido una discusión acerca de los libros oficiales de la Biblia cristiana. ¿Por qué son importantes? Yo podría hablar de la distinción y por qué son inspirados o no, pero no honraría la pregunta que me ha hecho. Luego podemos hablar de eso, no te preocupes. Yo sé que tienes mucha información. Exacto. ¿Por qué son importantes? Bueno, hoy en día, usted sabe que la mariología, hablamos como personas que no somos, obviamente, seguidores de dogmas marianos, ¿verdad? Ni de tradiciones que, en este caso, la ICAR, la Iglesia Católica, está empezando a dogmatizar, ¿verdad? Y algunas tradiciones que pone a su clero como que tienen que seguir de lo más normal. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente esto tiene que ver con la importancia, esto tiene que ver con la importancia de, del tema. La, disculpe usted que acá se río ya. La importancia tiene que ver porque justamente agarrándonos de los, agarrándonos de los, de los libros deuterocanónicos, vamos a llamarlos así por el momento, ¿sí? Deuterocanónicos es que se parte a alimentar y fundamentar algunas tradiciones que la ICAR promueve, como por ejemplo, la oración a los muertos, ¿verdad? Como por ejemplo, este, poder consultar y orarle a las personas que ya murieron. La intercesión a personas que están en el cielo, que no, ya no sería solo Jesús, ya no sería el Espíritu, sino que puedes consultarle a un, a una persona santa para que éste le lleve tus peticiones a Dios, ¿no? Todas estas prácticas, todas estas tradiciones, lamentablemente están introducidas dentro de los libros deuterocanónicos. Y la ICAR, astutamente, toma estos libros para nutrir sus tradiciones. Siendo que estos libros están rechazados completamente por, eso es otro tema, ¿no? Pero lo voy a decir como un paréntesis, por el pueblo hebreo, por la iglesia evangélica y por algunas iglesias ortodoxas. No todas, sino algunas. Pero, ¿por qué es importante? Porque alimenta la tradición del magisterio católico. Esa sería la respuesta objetiva, ¿no? ¿Por qué es importante abordar este tema de los libros deuterocanónicos, estos siete libros adicionales que tiene la iglesia católica? Porque alimentan tradiciones católicas y tratan de fundamentarse desde ahí para justificar sus tradiciones que no pertenecen a los libros que realmente son canónicos, ¿no? Podría decir como una de las razones de la importancia de por qué hablar de esto, ¿no? Y obviamente porque nos acusan, como usted ya sabe bien, la gran falacia, ¿no? De que los evangélicos mutilaron la Biblia, ¿no? La gran frase que hoy en día está de moda, ¿no? Que los evangélicos mutilaron la Biblia en el siglo XVIII, las sociedades bíblicas. Encima dicen que les pagaron, ¿no? Para mutilar la Biblia. Pues esta es una gran mentira, ¿no? Justamente ante este ataque estamos respondiendo a la importancia de hablar sobre lo que pasó. Permíteme un momento que tengo que ponerle la batería al celular. Sí, adelante. 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 Bien, amigos de Cápsulas de Teología, estamos conversando con Cristian Izquierdo Vázquez sobre un tema que no pretendemos agotar en el tiempo de la entrevista, de tal vez una hora, pero estamos hablando de un tema muy importante. Hay literatura amplia, vasta literatura al respecto. Al final, el hermano Cristian estará recomendando algunos libros, algunas herramientas que él utiliza. Él las utiliza en digital. Yo tengo acá algunos materiales en físico que en su momento puedo preparar una reseña o un micrófono abierto sobre el tema del canon, pero en esta ocasión es el hermano Cristian el que está con nosotros y ya está de vuelta. Adelante, hermano. Puede continuar. Gracias, hermano Jairo. Decía y comentaba de por qué es importante, respetando la pregunta que usted hizo hablar de este tema, por dos razones. Hay más, obviamente, pero estas considero las que han emergido recientemente, ¿no? Que se nos está acusando a nosotros los evangélicos, o como ellos nos llaman, los protestantes, ¿verdad? De haber mutilado la Biblia. De 73, cortarla para que tengan 66. Esto es una gran mentira, ¿no? De hecho, Francisco de Cisneros, en su Biblia políglota complutense, cardenal de la Iglesia Católica en el año 1517, antes de que estalle la Reforma, dice en su prólogo ad lector de la Biblia políglota complutense, que es patrimonio nacional, si no me equivoco, hasta ahora de la Iglesia Católica, que los siete libros deuterocanónicos están fuera del canon. Entonces, si este sacerdote, si este cardenal, él mismo los está mutilando desde el año 1517, ¿por qué nos acusan a nosotros de hacerlo, no? Cuando son ellos mismos los que desde un principio lo están haciendo. Y hablar de Francisco de Cisneros es un ejemplo, nada más. Porque podríamos hablar de Jerónimo, podríamos hablar de Cirilo de Jerusalén. Podríamos, y sí que lo vamos a hacer, según las preguntas vayan yéndose, pero quiero ser objetivo, ¿no? Porque es importante, porque les damos una respuesta ante esta mentira que se ha levantado, que somos nosotros los que mutilamos la Biblia. No, señores, nosotros no mutilamos la Biblia. Nosotros estamos regresando al canon original de la Biblia, que es muy diferente. Así es. Esa sería mi respuesta. Perfecto, perfecto. No, te has ampliado muy bien, hermano. Y es verdad que cuando te hago una pregunta, seguramente respondes algo que ya yo tenía intención. Pero esta es obligada, hermano. Y creo que vas a hacer la diferencia entre apócrifos, es lo mismo, no es lo mismo, pero ¿por qué se llaman, hermano? Hay una fecha en la historia, tal vez algún personaje. ¿Por qué se llaman? No tienes que contar toda la historia, ¿no? Pero ¿cómo se llega al nombre de deuterocanónicos, no? Porque son los libros que conocemos como apócrifos, ¿no? Sí. La pregunta que me hizo es ¿por qué se lo llaman deuterocanónicos? ¿Correcto? Sí, sí. Ah, ok. Ya. Sexto de Siena fue un sacerdote católico, ¿sí? Que estuvo a punto de ser quemado por tratar de introducir prácticas de la iglesia ortodoxa dentro de la iglesia católica en el siglo XVI. Sixto de Siena es el que inventa e introduce la palabra deuterocanónico. Déjame decirte algo para los muchos hermanos evangélicos que no lo sabían y de repente alguno que otro católico que pueda que mire este vídeo y de repente pueda nutrirse de esta charla, ¿no? De este diálogo. La palabra deuterocanónico no existe en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Estos libros eran conocidos como libros eclesiásticos o libros de lectura histórica, nada más. Pero jamás fueron reconocidos como una lectura divina. No digo por un consenso general, sino, pero sí lo puedo decir desde la gran mayoría de la opinión de los padres de la iglesia. Tenemos testimonios, claro que los tenemos, pero lo vamos a abordar cuando usted obviamente aborde, ¿no? ¿Qué padres de la iglesia lo dijeron? Ahí nos podemos desplayar un poquito. Honrando la pregunta, la palabra deuterocanónico no existe en los primeros quince siglos del cristianismo. Fue una palabra que inventó Sixto de Siena solamente para tratar de bajarle el nivel de estándar de que la confesión de fe de belga... Acá hay algo importante que quiero intercalar. El concilio de Trento, que fue en el siglo XV, fue recién en ese siglo donde dogmatizó los siete libros que no eran conocidos todavía como deuterocanónicos. El concilio de Trento los dogmatiza. ¿Por qué? Porque desde el siglo I hasta el siglo XV siempre estaban en dudosa canonicidad. No sucedía lo mismo con los libros que nosotros ya teníamos. Saliendo de ese paréntesis, en el siglo XVI, Sixto de Siena, para bajarle el estándar de la dudosa procedencia divina a estos libros, les llama... No, estos libros son un segundo canon. Así, obviamente, deuterocanónico significa segundo canon, ¿no? Como para bajarle el escándalo que tenían estos libros oficialmente aceptados como dogma dentro de la iglesia católica. Ah, ok, ¿los aceptamos como dogma en el concilio de Trento? Sí. Y Sixto de Siena dice sí. ¿Por qué? Porque me voy a inventar de que son, pues, un segundo canon. Y ya, y lo dejó ahí. Entonces, respondiendo la pregunta, deuterocanónico proviene de un invento de un sacerdote llamado Sixto de Siena. No existían en lenguaje ni de Jerónimo, ni de Orígenes, ni de Cirilo de Alejandría. Para ellos estos libros eran apócrifos. Y en su momento, pues, lo podría demostrar sin ningún problema. Ya vamos para allá porque es interesante la evidencia de los padres de la iglesia. El concilio de Trento se lleva a cabo entre 1545 y 1563, siglo XVI. Entonces, Sixto, este dato es interesante. Porque además es en el concilio de Trento que se oficializan, ¿no? Estos libros para la iglesia católica, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy reciente. Y además, lo que usted decía de Lutero, la cuestión de la imprenta y por respeto a la dedicatoria de la Biblia, de su Biblia, ¿no? El Papa León X y tal. Entonces, pero realmente... Por la Inquisición también. No podía quitar los asesinos más, sino más lo buscaban. Por la Inquisición también. Sí, eso es interesante. Pero ahora creo que sí es el plato fuerte porque así se llama este entrevistazo, ¿no? Los padres de la iglesia y el canon del Antiguo Testamento. Yo sé que no se pueden nombrar todos los padres de la iglesia. Los libros de patrología nombran montones, pero es playa ese hermano. Y la pregunta es, la voy a colocar acá para nuestra audiencia. La vamos a colocar aquí. ¿Qué opinaron los padres de la iglesia sobre el canon del Antiguo Testamento? ¿Seleccione los padres que usted considere oportunos por el tiempo? Adelante. Sí, muchas gracias, Jairo. No voy a hacerlo de forma cronológica porque tendría que empezar del siglo I al siglo IV. De hecho, podría hacerlo, pero voy a considerar más objetivo las declaraciones más contundentes de los padres de la iglesia que se opusieron a estos siete libros deuterocanónicos. Jairo, tengo en pantalla algo que me gustaría compartir. Ahora mismo lo pongo. Va a aparecer ahí. Ahora mismo lo pongo para que tú lo veas. Sí, compártelo y yo te lo acepto de este lado. Ok, ok. Agregar a la transmisión y yo voy a intentar quitarme, hermano. Vamos a ver si me deja quitarme para que usted, para que usted, vamos a ver. Ya, perfecto. Sí, como usted gusta, hermano. Acá, lo que quiero probar primeramente es la opinión de Jerónimo de Estridón. ¿Quién fue Jerónimo de Estridón? Jerónimo de Estridón es un doctor y padre de la iglesia católica reconocido del siglo IV. Estamos hablando de que a Jerónimo de Estridón, en este caso el que fue el obispo damaso, ¿sí? No voy a decir papa porque ese no es el tema. Ya en otro momento aclararé por qué no digo papa, pero el obispo damaso, encargado de Roma, le pide a Jerónimo que traduzca la betus latina, ¿sí? ¿Y por qué se lo pide a Jerónimo y no se lo pide a Agustín, que supuestamente Agustín era el doctor en teología? Porque Jerónimo era el padre de la traductología y esto lo pueden encontrar en cualquier libro de bibliografía o patrística. Hasta el día de hoy Jerónimo de Estridón es conocido como el padre de la traductología. Más allá de su biografía, lo que estoy mostrando en pantalla es el extracto de la página de la Vulgata donde él hace el prólogo al libro de los reyes, ¿sí? Es Jerónimo el que los llama apócrifos, por eso algunos evangélicos lo llaman así, pero Atanasio Rufino lo llaman eclesiásticos, son para lectura y no para doctrina, pero nunca fueron llamados deuterocanónicos, como ya explicamos, esta palabra fue inventada en el siglo dieciséis. Pero en el prólogo al libro de los reyes, y quiero que la gente entienda algo, este prólogo no es una escritura externa a la Vulgata latina que elaboró Jerónimo, este prólogo está dentro de la Vulgata latina que dejó Jerónimo como prólogo al libro de los reyes, y cuando Jerónimo llegó al libro de los reyes, antes de traducirla al latín, él pone este prólogo para poder leer el libro de los reyes, y dice lo siguiente, Jerónimo de Estridón, pues dice en el prólogo, acá lo voy a poner un poquito más para que se vea, acá está, este prólogo se llama prólogo gelatium, se llama, o casco, ¿no? O armadura, o protección, gelatium se puede, tiene esos significados, como una armadura, como un casco, ¿por qué lo llama así? Vamos a leer lo que dice Jerónimo de Estridón en su prólogo al libro de los reyes. Este prefacio o prólogo de las escrituras puede servir como la armadura de todos los libros que convertimos del hebreo al latín, de modo que podamos estar seguros de que lo que está fuera de ellos, debe dejarse de lado entre los escritos apócrifos. Es increíble lo que dice Jerónimo de Estridón en el prólogo al libro de los reyes dentro de la vulgata latina. Por lo tanto, la sabiduría de Salomón, como suele llamársela, el libro de Jesús, hijo de Sirac, más conocido como Eclesiástico, Judit y Tobías y el pastor de Hermas, no se hallan en el canon. El primer libro de Macabeo se encuentra en hebreo, pero el segundo es griego, como se puede probar por el mismo estilo y frase. Y es así con este prólogo como Jerónimo de Estridón, el padre de la traductología afirma en el prólogo al libro de los reyes, y es interesante, este prólogo no es un documento externo a la vulgata, está dentro de la vulgata y como prólogo de uno de los libros que él traduce, que es el libro de los reyes. Entonces, menciono esta evidencia, igual esta es la hoja que puede recopilar, es muy difícil que la iglesia católica te suelte la versión original de la vulgata latina de Jerónimo de Estridón, las versiones modernas no tienen sus prólogos, obviamente las quitan por esas mismas convicciones de mantener sus libros, pero haciendo honor a la historia, es Jerónimo quien dice que los libros que no pertenecen al canon hebreo son apócrifos. Siglo cuatro, Jerónimo de Estridón nos da su evidencia, ¿no? De de esto, y esto es muy importantísimo que nosotros podamos entender, dejo de compartir pantalla, otro padre de la iglesia, ¿sí? Este que consideramos importante su opinión, ya hablamos de Jerónimo, ¿no? No hemos mencionado su biografía, no hemos mencionado su cosmovisión, estamos siendo específicos sobre su opinión respecto al canon. Él dice, y disculpe la redundancia, pero va a ser muy breve, de que los libros que no pertenecen al canon hebreo son apócrifos, y encima menciona cuáles son. Esto refuta, más que refutar, esto tiene que poner en bastante análisis a toda persona que trate de jactándose de la vulgata, como la Biblia que vieron cómo se hace, ¿no? Hoy en día. Nosotros los católicos dimos a conocer la Biblia por la vulgata latina de Jerónimo y se jactan de ello, ¿no? Se jactan de la tapa, pero no se jactan del contenido. Y en el contenido, Jerónimo nos está dando la razón a nosotros respecto a la canonicidad de los libros y a los libros que no consideramos inspirados. Esto es la prueba de que es importante, más que la tapa de algo, el contenido. Y esto es en todos los aspectos de la vida. Volviendo al tema, me gusta el comentario que hace Cirilo de Jerusalén en su en su catequesis 6, los 10 dogmas. Cirilo de Jerusalén, como ustedes sabrán, fue el patriarca de Jerusalén. Fue un obispo de Jerusalén. No voy a hablar de la pentarquía porque no es el tema, aunque me gustaría hacerlo. El hermano tiene razón, ¿no? A veces hablo de un tema y me voy a Neptuno, pero yo quiero centrarme en el tema porque me gustaría de verdad hablar un poquito de Cirilo, pero no va al caso. Vamos a hacer objetivos por respeto al honor del objetivo del canon, que es el programa. ¿Qué dice Cirilo de Jerusalén en su catequesis 6 a los 10 dogmas? Cirilo de Jerusalén es patriarca de Jerusalén. Y dice Cirilo de Jerusalén como patriarca de Jerusalén en su catequesis. Y en el punto 33 dice lo siguiente, lo voy a poner en pantalla para que también la gente pueda verlo, ¿no? Porque podemos hablar, pero también es importante mostrar las evidencias, ¿verdad? De lo que vamos a estar presentando. Ahí lo puse para compartir. Bien, perfecto. Entonces, vamos a leer un poquito lo que dice Cirilo de Jerusalén. ¿Sí? Cirilo de Jerusalén dice en su catequesis, Leamos. Todo esto nos lo enseñan las escrituras de la antigua y de la nueva alianza, inspirada por Dios. Uno mismo es el Dios de ambas alianzas, que en la antigua preanunciación que Cristo se manifestara en la nueva y que nos condujo por la ley y los profetas como pedagogo hasta Cristo. Antes de que llegara la fe estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley y la ley ha sido un pedagogo hasta Cristo. Pero si alguna vez oyes a los herejes denigrando a la ley o los profetas, replícale con aquella palabra saludable. No vino Jesús a abolir la ley, sino a cumplirla. Aprende también de la iglesia con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo. Y hazme el favor de no leer ninguno de los libros apócrifos. Hasta este punto la gente puede decir, sí, pero Cirilo de Alejandría no es específico con qué libros se está refiriendo como apócrifos. ¿Cómo? Si lo es, vamos a seguirlo leyendo. Pues, si no estás al tanto de lo que todo el mundo conoce y confiesa, ¿por qué pierdes lastimosamente el tiempo con cuestiones dudosas y convertidas? Lee las Sagradas Escrituras. O sea, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes. No te sé el énfasis. Y acá, y de paso acá, vamos, esto sería para otra pregunta, pero solo lo quiero hacer como un paréntesis breve para seguir hablando de por qué Cirilo de Jerusalén considera que son 22 libros, lo mismo que los hebreos. Recuérdese que 22 libros es lo mismo que decir 39 libros o 24, ¿sí? Esto lo voy a explicar después si es que hay alguna pregunta de por qué Cristian 22 libros es lo mismo que 39 o 24. Esto tiene una explicación muy sencilla, pero no lo voy a hacer ahora. Quiero concentrarme en Cirilo de Jerusalén, ¿sí? Cirilo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén. Disculpen ustedes si dije otra ciudad, es la emoción de estar acá. Cirilo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, dice, y es el específico, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes. Con esto hago un breve paréntesis. Con esto quiero probar que la Septuaginta no fue nunca ningún canon. La Septuaginta fue una traducción de los libros que ya los hebreos tenían como canon. Y al traducirlos es que en el proceso del silencio es que fueron introduciendo los libros deuterocanónicos. Pero no puede haber canon, no puede decirse que la Septuaginta es el primer canon y el canon hebreo es el segundo porque caeríamos en una contradicción. Ya que se supone que la Septuaginta tuvo que traducir de una fuente primaria y esa fuente primaria fueron los libros hebreos. Por lo tanto, los libros hebreos siguen siendo el primer canon, no el segundo. Pero es esto lo que nos dice justamente Cirilo de Jerusalén, que son 22 libros. Estamos acá, sí, son 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes más. Luego, cuando vamos a la parte 34, voy a ser breve acá para hablar de otro padre de la iglesia. Cirilo de Jerusalén nos dice, Por la fuerza no se obtienen los libros, sino que uno se gana a sus poseedores, más bien por los regalos y la amistad, sabiendo que al forzar violentamente lo que se da contra la voluntad propia, queda frecuentemente corrompido por el engaño, mientras que los que se enseñan de modo espontáneo se regala con toda sinceridad. Envió al entonces sumo sacerdote Eleazar numerosos presentes para adornar el templo de Jerusalén, haciendo venir a él seis hombres por cada una de las doce tribus de Israel, después con la finalidad de comprobar si los libros estaban o no inspirados por Dios, buscando que los intérpretes enviados no se pusiesen de acuerdo entre sí. Si los hizo colocar a cada uno de ellos en instancias propias donde está el faro de Alejandría, ordenado a cada uno traducir toda la escritura. Terminando el trabajo de lapso de 72 días, y el rey reunió todas las versiones elaboradas en lugares separados, y sin contacto entre los autores, comprobaron que coincidían completamente no solo en cuanto al sentido, sino a los términos mismos. La obra, pues, no era una creación verbal de artificio humano sofismas, sino una versión de las sagradas escrituras citadas por el Espíritu Santo y con la inspiración de ese mismo Espíritu. 35. Lee, pues, los 22 libros, pero no quieras saber nada de los apócrifos. Otra vez, Cirilo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, defiende de nuevo los 22 libros después del atropello que le hizo Ptolomeo en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, que está en Egipto, cuando tenían el canon hebreo. Defiende Cirilo de Jerusalén otra vez. Lee, pues, los 22 libros, pero no quieras saber nada de los apócrifos. Medita y estudia solo aquellos que son los que la Iglesia le hemos confiado cierta, mucho más prudente y pedoso que tú eran los apóstoles, así como los antiguos obispos de la Iglesia que nos lo transmitieron. Por tanto, tú eres hijo de la Iglesia, no conculques sus leyes. Bueno, Yailo, y luego da la lista, ¿no? Medita en serio de los 22 libros del Antiguo Testamento, cuyos nombres se esfuerza en grabártelos de memoria, tal como los diré ahora. Los cinco primeros libros de la ley, Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después el libro de Josué, Los Jueces, el séptimo, y que se considera conjuntamente con Ruth, de los restantes libros históricos, el primero y segundo de los reyes, se consideran entre los hebreos, y los mismos sucede con el tercero y cuarto. De modo semejante sucede en ellos con el primero y segundo libro de los paralipomenos, a los que consideramos un único libro. También los libros de Esdras son contados como uno. El Ester es el libro de Udécimo, estos son los históricos. Cinco están escritos en verso Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, que es el libro 17, según cinco proféticos, un libro de los doce profetas y epístolas más, los libros de Ezequiel y Daniel y el vigésimo segundo del Antiguo Testamento. Ahí tenemos 22 libros. Mención a los deuterocanónicos, por supuesto que claro que no. Testimonio de Cirilo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén. Vemos como Cirilo de Jerusalén, que no era un borrachín, voy a sacar esto por el momento. Quizá citar dos, aunque tengo más, y creo que lo vamos a ir citando a medida que vamos desarrollando las preguntas, hermano Jairo, con todo gusto, como para no extendernos mucho en la respuesta, ¿no? Pero para hacer un resumen breve de la respuesta, Jerónimo de Estridón, que es el padre de la traductología en la Biblia Vulgata que él tradujo, dice que estos libros que no pertenecen al canon son apócrifos. Y Cirilo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, dice de que solamente son contados como canónicos los 22 libros que aceptan los hebreos. Y cuando da el listado, no menciona en ningún momento los libros apócrifos. Y digo apócrifos con mucha autoridad, porque el término deutero canónico proviene del siglo XVI. No proviene del siglo IV ni del siglo III. Hasta ahí sería mi respuesta sobre ello, con patrística y con evidencia de estos padres de la iglesia que los ponen en su lugar. Perfecto, hermano. Muy bien. Obviamente hay más padres de la iglesia. He tapado su micrófono, Superman. ¿Me oyen? ¿Ahora me oyen? No, yo no lo escucho. ¿Seré yo? Vamos a ver. Déjenme... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Ah. ¿Me escucha, hermano? Sí, se lo escucha. Soy yo el del problema que no lo escucho. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. 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 Bueno, vamos a aprovechar, mientras el hermano regresa, de saludar y de... Bueno, las preguntas son para él. Eric, desde México. Buenas noches aquí desde México. Gracias, Eric, por estar allí. Bendiciones. M. Sinobi. Nunca me acuerdo de dónde es el hermano. Podremos hacer preguntas más adelante, hermano Jairo. Claro, como siempre. Vamos a administrar bien el tiempo. La hermana Angélica, saludos aquí desde Guatemala. Saludando desde Guatemala. Dice el hermano Sinobi, Damaso fue el obispo de Roma que hizo asesinar a sus rivales eclesiásticos. Una interesante trayectoria. Por aquí ya está el hermano nuevamente. ¿Me oye, hermano? Sí, hermano. El problema era yo, que no lo estaba escuchando, pero sí me di cuenta que su audiencia sí lo estaba escuchando. Era mi... No se preocupe, hermano. Estoy aprovechando de leer comentarios para que usted descanse. Yo he escuchado al hermano, atención, amigos del entrevistazo de Cápsulas de Teología. Yo he escuchado al hermano y, entre otras cosas, no voy a decir todas las razones, pero una de las razones que me llamó la atención de su trabajo es la pasión. El hermano lo hace con mucha pasión, ¿no? Como ya se han dado cuenta, entonces estamos saludando por aquí, nos dice Angélica Cirilo de Alejandría. No sé si fue que ella corrigió ahí cuando usted coloca de Alejandría o de Jerusalén, pero estamos hablando de Cirilo de Jerusalén. Está hablando el hermano. Los amigos y los hermanos de intelectuales teístas. Saludos, profesor Jairo. La gente me llama profesor, me llama pastor y yo no, 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 no. Gracias, hermanos de intelectuales teístas. Sigan a los hermanos de intelectuales teístas porque están haciendo un buen trabajo. Hermano, mientras voy leyendo los comentarios y usted descansó un poquito, puede colocar allí en los comentarios, por favor, dónde le conseguimos en las redes sociales para sacarlo en pantalla, hermano Cristian, por favor. Cómo le conseguimos en Facebook o en otro sitio. Lo puede colocar allí en la caja de comentarios, por favor. Y yo lo saco ahorita allí en el banner. Y yo lo saco ahorita allí en la caja de comentarios y yo lo saco ahorita allí en las redes sociales. Pero los contenidos que actualmente hago y con mucha satisfacción están dentro del canal del hermano Salvador Barragán, a que me gusta apoyar, ya que coincidimos en muchos aspectos teológicos, cristológicos, isoteriológicos. Y me encanta apoyar su canal. Ahí estoy. Coloque el nombre, hermano, en el comentario, el nombre del hermano, por favor, del canal de YouTube. Y lo colocamos en pantalla. Por favor, sí. Claro, el canal de YouTube se llama... Colóquelo allí, por favor. Al hermano invitado, Cristian Izquierdo Vázquez, lo encuentran. Así como sale su nombre en la pantalla del video. Saludo a los hermanos intelectuales teístas. Ellos preguntan cómo podemos seguir al hermano izquierdo en Instagram. El hermano no ha migrado todavía a Instagram. Entonces, de momento, solo en el Facebook. Cristian Izquierdo Vázquez. Los dos escuchan. Gracias. Dice el hermano Javier Silva. Conozco al entrevistado. Bueno, ese es otro tema. Está estudiando. El hermano está estudiando. Así que por eso lo estamos apoyando. El nombre del perfil de Facebook para consultarle. Así como él aparece. Cristian Izquierdo Vázquez, ¿no? Bueno, el hermano... Y en la publicidad lo dejamos claro. Y ya lo dejo en la presentación. El hermano está estudiando. No, hermano. Lo puedes volver a repetir. Porque alguien dice... Obviamente, el hermano no es historiador. Yo tampoco, ni teólogo. No nos identificamos así. El hermano está estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Perú. ¿Lo dije bien? Sí. Seminario Bíblico Bautista del Perú se llama en este momento. Pero tengo un bachiller en el Instituto Bíblico de Buenos Aires. Más inclinado para la teología reformada. Que cumplí. Y ya tengo tres años de haber sacado ese título. Pero quería otra cosmovisión. Así que me metí desde cero en este seminario. Y me está enriqueciendo mucho, la verdad. Perfecto. Sobre el comentario, pues no hay nada que decir, ¿no? Siempre, pues, hay personas que, de repente, para alguien es más y menos. Pero, bueno, lo importante es seguir aprendiendo, ¿no? Y hacerlo. Siempre vamos a aprender algo de Jesús. Siempre. Amén. La humildad. De todo. De adelante. Entonces, el canal asociado, vamos a decirlo así, con el que usted trabaja, porque yo le he visto algún video por ahí, es con el hermano Salvador Parragán. ¿Cierto? Sí. Así se llama el canal, donde participo activamente. Así encuentran al hermano. Él está asociado. No sé cuál es el nombre que utiliza YouTube para eso, pero trabaja en conjunto con el hermano Salvador Barragán. Ya yo estoy suscrito. Y el nombre del perfil, pues, lo tienen allí en pantalla. Cristian, Izquierdo, Vázquez. Y, para terminar, para dejarte que sigas, hermano, yo quiero leer, porque obviamente que hay más argumentos al respecto, pero se suele citar Lucas 24, ¿no? El famoso camino de Maús, versículo 27 y 44, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uniendo esto a las referencias que hicieron los padres de la iglesia, hay más, el hermano nombró solo unos pocos, de cómo en esas divisiones, usted me puede corregir, hermano, ellos no citaron en ningún momento los libros apócrifos, que creo que la etimología tiene que ver con oscuro o algo así, oscuro, misterioso, y luego son llamados en el siglo XVI, creo que antes de Trento, un poquito antes de Trento, libros teutero-canónicos, segundo canon, ¿no? y tal vez en Trento es que se oficializa, lo podemos ver seguramente más adelante, pero ¿quiere continuar, hermano, con el asunto de los padres de la iglesia o pasamos a alguna otra pregunta? Usted me dice. Me gustaría hacer una ronda más y donde mencione dos padres de la iglesia, donde le da testimonio y como te da... Bueno, vamos a hacerlo. Comparte la pantalla para algún material y yo me quito y así usted tiene más espacio. Por supuesto. Eusebio de Cesárea, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a poner acá. Ya está. Un momento. Bueno, mientras voy volviendo a entrar desde la otra cuenta, bueno, desde mi cuenta, pero por Facebook para compartir la pantalla, quiero ir adelantando que Eusebio de Cesárea también recopila 22 libros para el canon de los hebreos, tomando referencias de Flavio Josefo. Flavio Josefo nació, si no me equivoco, cinco años después de que Jesús murió y resucitó al cielo, ¿no? Así que tenemos a un historiador de primera mano. Hay que decir la verdad. Flavio Josefo no fue cristiano. Flavio Josefo fue un historiador judío, ¿sí? Pero tan celoso con su judaísmo, entonces lo que podríamos encontrar en él es una objetividad acerca, ¿sí? Acerca, acá está, acerca de la recopilación de los 22 libros. Lo que tenemos en pantalla es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesárea, ¿sí? Eusebio de Cesárea fue uno de los historiadores cristianos más prominentes, pues, del siglo IV, ¿no? Del siglo III, para ser exacto. O hasta el siglo III, ¿no? Eusebio de Cesárea, en su libro Historia eclesiástica, fue el obispo de Cesárea, pastor de Cesárea, también conocido como el padre de la iglesia, recopila toda la historia de Jesucristo, los primeros cristianos, hasta el año 324. Lo que yo les estoy mostrando, hermanos, esto es importante porque no quiero que queden solo como afirmaciones gratuitas que yo pudiera darles. Lo que les estoy dando es un libro que ustedes mismos pueden buscar y pueden encontrar como para que quede evidencia que lo que estamos hablando lo hablamos con fundamento y con referencias. Eusebio de Cesárea, en su libro, Me gusta la edición de George Grayling, un teólogo erudito que lo tradujo del griego directo. De hecho, fuera de su propio trabajo y libro, agrega que la editorial Clie hizo una edición de su trabajo, ¿no? Bueno, estoy bajando, pero no se ve. No importa. La editorial Clie también hizo una edición del trabajo de George Grayling, al libro de Eusebio de Cesárea. Ya, entrando en materia, ¿qué es lo que nos dice Eusebio de Cesárea, no? A ver, voy a dejar de compartir para compartir de nuevo, porque el propósito es que quiero que se vea. Mientras usted comparte, hermano, aunque es al final, vamos a recomendar libros, pero como lo mencionó, quiero aquí enseñar a la audiencia, esta es la traducción que hizo Clie, Historia Eclesiástica, la formación de la iglesia desde el siglo I al siglo III, Eusebio de Cesárea, traducción directa del griego, por el autor. Muy bueno. Creo que la edición que usted no me colocó en pantalla es primera. ¿De qué año, hermano, es esa edición? La edición de George Grayling es de, si no me equivoco, es del siglo XIX, la edición de George Grayling, si no me equivoco. Esta por Clie en 2008, entonces, obviamente, esa está. Esta de George Grayling también es directa del griego, pero, de hecho, Clie siempre hace trabajos de ediciones muy buenas, y así que también estaba buscando esa edición, pero yo la que leí fue esta, por eso la menciono. Bueno, entrando en materia, y gracias, hermano, por avalar que Clie también tiene una edición de este libro, Historia Eclesiástica. Lo que tenemos en pantalla, pues, ya entrando en materia, dice dentro del libro Historia Eclesiástica, vamos a recopilar la parte que más nos importa, ¿no?, que recopila Eusebio de Cesárea. Y si lo ven en pantalla, pues, estas son las palabras que están escritas dentro del libro. En el siglo III, después de Jesucristo, Orígenes, que murió en el 254, dejó un catálogo de 22 libros del Antiguo Testamento, que fue conservado en la historia eclesiástica de Eusebio, pues, no es una referencia, pero porque, de hecho, sí lo hace, indica la misma lista de 22 libros del canon de Flavio Josefo, del texto masorético. La única diferencia estriba en que el aparente incluye la epístola de Jeremías, por ignorar, tal vez, el hecho de que nunca fue escrita en hebreo, pero nunca el consenso de los siete libros apócrifos. Por lo tanto, historia eclesiástica de Eusebio de Cesárea, citando a Flavio Josefo del siglo I, concuerdan de que los libros que utilizaban el pueblo hebreo y que Eusebio de Cesárea era cristiano, católico, no católico romano como ahora, sino católico como tenían sus costumbres y su cuerpo eclesial en ese momento, que era muy distinto al de ahora, ese no es el tema, pero volviendo, Eusebio de Cesárea era cristiano, pero Eusebio de Cesárea, como cristiano, también en su libro, la historia eclesiástica recopila que el canon es de 22 libros, no de, en este caso, 29 libros, ¿no? No, no lo recopila, sí, Eusebio de Cesárea, para el Antiguo Testamento, dándole la razón a Flavio Josefo, ahora vamos a, yo subo y no sube la pantalla conmigo, pero no importa. Ahora, Flavio Josefo, obviamente que no es un padre de la iglesia, pero sí es un historiador neutral. Flavio Josefo, nació cinco años después de que Jesús murió y resucitó, pero Flavio Josefo también afirma lo siguiente, y lo voy a citar a Flavio Josefo, Flavio Josefo dice, en su libro contra Apión, y acá quiero dejar algo bien en claro, Flavio Josefo escribe muchos libros, ¿sí? No se encuentra en el libro La Antigüedad de los Judíos, esto es un error que cometen algunos historiadores, dicen, miren, Flavio Josefo, en su libro Antigüedad de los Judíos, dice que son veintidós libros, quiero corregir esto, no lo dice en su libro Antigüedad de los Judíos, Flavio Josefo lo dice en su libro contra Apión, ¿qué es lo que dice Flavio Josefo en su libro contra Apión? Lo voy a leer, en su obra contra Apión dice, no son decenas de miles de libros discordantes y conflictivos los que tenemos, sino solo veintidós, él está hablando como judío, defendiendo a su cultura hebrea, no son decenas de miles de los libros discordantes y conflictivos los que tenemos, sino solo veintidós, que contienen el relato de todos los tiempos, y de los cuales se cree en toda justicia que son divinos. Esto es lo que dice Flavio Josefo, y si hablamos de veintidós libros, no entran dentro de los tales los siete libros apócrifos. Entonces, con estos dos padres de la iglesia, bueno, uno no lo es, pero si uno tiene una opinión neutral, como el primer historiador de la historia de los cristianos, que fue del pueblo judío, que fue Flavio Josefo, y el segundo, Eusebio de Cesárea, que fue también otro historiador, pero ya de la historia de los cristianos, entran en armonía, en dejar en común acuerdo, que son veintidós libros los que conforman el canon hebreo. Flavio Josefo, como judío, celoso, dice que son veintidós, y Eusebio de Cesárea, como historiador cristiano, celoso, también dice que son veintidós. Por lo tanto, tenemos el testimonio de dos grandes historiadores, y el testimonio de dos grandes padres de la iglesia, que son Jerónimo de Estridón, Cirilo de Jerusalén, Patriarca de Jerusalén, Eusebio de Cesárea, uno de los mejores historiadores cristianos, y Flavio Josefo, el primer historiador de la era judío-cristiana. Y el comentario de Flavio Josefo es objetivo, porque él no tiraba ni para el cristianismo ni mucho, era objetivo su comentario. Perfecto, y usted lo tiene ahí, el libro físico de Flavio Josefo. He buscado en la editorial Clie contra Peón, pero no lo encontré. Lo he encontrado en otras ediciones, en la edición Gredos lo encontré. De Flavio Josefo sí tiene libros de la editorial Clie que ha publicado sobre él, pero respecto a Contra Peón, no lo encontré. Si es que la hay, pido disculpas por mi ignorancia, pero Contra Peón no la encontré. Pero estoy seguro que en el momento que la saque, pues sería bonito que lo tengan ahí para que la gente pueda leerlo, ¿no? Ese comentario, ese libro que hace Contra Peón, donde defiende también costumbres judías. Y es un comentario objetivo porque como judío, él afirma cuál es el canon judío. Él como historiador. Cinco años después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿no? Historiza. Bueno, hasta ahí podría yo acotar, hay muchos padres de la iglesia, querido Jairo, que hablan de este tema. En realidad lo habla también Melitón de Sardes, lo habla también Orígenes de Alejandría, Orígenes, por Orígenes también son 22 libros. Claro que él añade uno, pero nunca los siete, en consenso, nunca lo vas a encontrar. Teófilo de Antioquía, lo hace también Julio Africano, padre de la iglesia, Victorio de Petovío, padre de la iglesia, ya cité a Eusebio de Cesárea, lo hace Atanasio de Alejandría, nos olvidamos de hablar de Atanasio. El canon de Atanasio fue un canon que fue recitado en un concilio todavía y es importantísimo. Déjame citarlo, por favor. Por eso termino. No, no, adelante, adelante. Quiero dejar en claro porque estamos haciendo una defensa al canon que nosotros como evangélicos tenemos. No podemos dejar fuera Atanasio porque sería el pecado importante. No podemos dejarlo. Fuera Atanasio. Atanasio de Alejandría fue patriarca de Alejandría y en ese tiempo existía la pentarquía. ¿Qué es la pentarquía? Es que ni el obispo de Roma podía estar encima del obispo de Alejandría. Ni el obispo de Alejandría podía estar encima del obispo de Jerusalén. Se respetaba una pentarquía. Esta pentarquía obviamente fue tratada siempre de conquistar por el obispo de Roma. Es por eso que en el siglo VII tuvieron una guerra y al final en el siglo X se dividieron, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Solo lo digo como un paréntesis para que se entienda de que en el tiempo y en el momento en que el patriarca de Alejandría da su lista de canon, en esta no incluye en consenso total a los siete libros apócrifos. El patriarca de Alejandría, Atanasio, es uno de los más influyentes padres de la iglesia del siglo IV. Defendió la divinidad de Cristo. Es en contra de los arejes arios. Es de parte de Atanasio que tenemos la primera lista completa del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, también tenemos una lista ofrecida por él que sigue los mismos criterios del canon hebreo. Él escribió lo siguiente. Voy a citar a Atanasio de Alejandría. Hay entonces del Antiguo Testamento 22 libros en número porque como he oído se dice que este es el número de las letras entre los hebreos. Su orden respectivo y los nombres son los siguientes. El primero, Génesis. Luego, Éxodo. Luego, Levítico. Después, Números. Luego, Deuteronomio. Después está Josué. El hijo de Nun. Luego, Jueces. Luego, Ruth. Y de nuevo y después de estos los cuatro libros de los reyes. Digo cuatro porque en realidad se subdividen. En los dos libros de Primero y de Reyes están subdividos los cuatro para que se entienda. Luego, Jueces. Luego, Ruth. Y de nuevo después de estos cuatro libros de los reyes, que sería Primero y Segundo de Reyes. El primer y el segundo libro se consideran como un solo libro. Él acá mismo lo explica, lo que yo les estaba tratando de explicar. Y también el tercero y el cuarto como un solo libro. Él lo vuelve a ratificar la idea. Y nuevamente, la primera y la segunda de las crónicas se consideran como un solo libro. Nuevamente, Esdras. El primero y el segundo son contados como un libro. Después de estos, el libro de los Salmos. Luego, los Proverbios. El próximo Eclesiastes. El Cantar de los Cantares. Job sigue. Y luego, los Profetas. Los doce considerados como un solo libro. Luego, Isaías. El libro de Jeremías. Con Baruc. Lamentaciones y la Epístola. Un libro después. Ezequiel y Daniel. Cada uno de los libros. Hasta aquí, constituyen el Antiguo Testamento. Como ven, Atanasio de Alejandría da su canon como patriarca de Alejandría. Y el obispo de Roma no podía decirle, no, no, tú te tienes que someter a mi canon. No, no se podía. ¿Por qué? Porque existía la pentarquía. Yo como obispo constituyo que esto es canon. Tú como obispo en Roma constituye pues lo que tú quieras de canon. Pero igual al obispo de Roma le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque incluso Jerónimo en Roma le dijo, oye, estos libros son apócrifos también, ¿no? Por lo tanto, Jerónimo le estaba, en Roma, le estaba dando razón al patriarca de Alejandría, ¿no? Respecto a su lista canónica. Dicho sea de paso, este, 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 y con esto termino con Atanasio de Alejandría, este, este canon de Atanasio de Alejandría es defendido en un concilio regional, ¿sí? Si no me equivoco, es el concilio de la odisea, si es que no me equivoco, usted me puede corregir, hermano, porque a veces se me van en los nombres de los concilios, es defendido el canon de Atanasio de Alejandría en un concilio regional, donde se hace la lista de los libros canónicos, y bueno, es importante hablar de Atanasio de Alejandría, fue patriarca, hizo un concilio, y da una lista específica del canon, que beneficia el canon que nosotros tenemos como evangélicos, ¿no? Entonces, hasta acaban cinco, ¿no? Y son cinco importantes. No estamos mencionando borrachitos en la calle, ¿no? Porque tú sabes que en ese tiempo había muchos bebedores de vino que estaban tirados en el piso, muchos filósofos, muchos arrianos, muchos maniqueos, ¿verdad? No estamos mencionando grupos heréticos, estamos mencionando padres y doctores de la Iglesia Católica, y no solo eso, sino que eran los máximos representantes desde el específico trabajo que hacían, como, por ejemplo, disculpe la redundancia, pero que con esto acabo, Jerónimo de Estridón fue el padre de la traductología, Cirilo de Jerusalén fue el patriarca de Jerusalén, Atanasio de Alejandría fue el patriarca de Alejandría, Eusebio de Cesárea fue uno de los mejores historiadores judíos cristianos reconocidos hasta el día de hoy, que recopila la vida de Jesús hasta el año 324, y Flavio Josefo, uno de los primeros historiadores judíos que con mucha pasión recopila las costumbres judías y cuál es realmente la historia del canon hebreo. Su opinión de Flavio Josefo es muy importante porque es una opinión neutral. Él no está tratando de validar el cristianismo porque no era cristiano, pero aún sin ser cristiano, su opinión es objetivo neutral y nos da la razón. Entonces, son personas totalmente importantes que le dan razón al canon que hoy nosotros utilizamos como evangélicos. Y hay muchos más padres de la iglesia, pero quería acentuar en estos como para que la gente se dé cuenta de la contundencia que tenían en voz y opinión de padres importantes que la iglesia católica incluso considera, ¿no? Doctores del catolicismo los llaman, ¿no? Hasta ahí podría yo comentar sobre algunos padres de la iglesia, ¿no? En este caso, hermano Jairo. Perfecto. Hay una obra, con el permiso del hermano, él va luego a recomendar algunos materiales, pero hay una obra fantástica, hay más, pero esta obra es fantástica en cuanto a patrología. Justo L. González, Historia de la literatura cristiana antigua por Editorial Mundo Hispano. Bueno, es impresionante porque Don Justo González se va en esta obra hasta el siglo séptimo por allí, sino hasta el siglo sexto, ¿no? Entonces, hay muchos padres de la iglesia divididos por zonas geográficas, divididos por idioma y tal, pero ese es otro tema y esa es una muestra de la evidencia a favor del canon del Antiguo Testamento. Voy a leer algunos comentarios, hermano, bueno, ya leí los comentarios, creo que había algunas preguntas por aquí antes de pasar al tema de los concilios, aunque el tema de los concilios es muy amplio, pero aunque sea por encimita, dice Angélica, bueno, no es una pregunta, es un comentario, ah, bueno, le responde su novia Angélica, de que el emperador Teodosio la impuso como única redondo estatal e invalidando cualquier otro tipo de creencia, aunque se parezca, bueno, le está respondiendo, dice el hermano aquí, Sinovi, para cuando corresponda, por favor, dígame, ¿cuándo la Iglesia Católica prohíbe leer la Biblia a los laicos bajo pena de muerte ni disentir a la doctrina romana pagana? No sé si viene en consonancia con el tema, me parece más bien que se sale un poco del tema, pero si nos da tiempo, damos un paneo, hermano Sinovi, para intentar responder, ok, ¿qué más por acá? dice Sinovi, estimado, le sugiero a escritores como César Vidal, lo tengo aquí en la biblioteca, Ramón Teja, Silvia Servi, José Ángel García de Coaltarza, Samuel Vila, tengo aquí su libro, El cristianismo evangélico a través de los siglos, segunda edición, por Clie, entre otros que también son fuentes interesantes del cristianismo antiguo y medieval. Sí, sin duda, hermano, gracias por las recomendaciones y hay más. Vamos a tener pronto al profesor Abraham Urbina desde México. Hay mucho en cuanto a este tema, interesante el tema de la pentarquía, ojalá amplíe el tema en otra ocasión. Aquí está el hermano Irak, Santiago González, gracias hermano por conectarte, saludos, gracias a los que se conectan, un tema muy interesante y hago énfasis en lo que el hermano decía para ir a la otra pregunta, la pregunta sobre los concilios. No estamos hablando, hermano Cristian, de gente por ahí que se levantó con el pie derecho, con el pie izquierdo y quisieron opinar sobre el canon. No, era gente versada en la materia. Muy bien, eso es interesante y el hermano lo matizó y paso rápido porque me gustaría preguntarle en cuanto a los concilios lo voy a colocar acá, dice Dayana, muchas gracias, hermano Jairito, Dayana Guerrero de Intelectual Esteísta, sigan a los hermanos de Intelectual Esteísta en Facebook y en Instagram y el hermano Cristian lo encuentran como Cristian Izquierdo Vázquez así en 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 Facebook, ¿no? superinteresante, dice Dayana. Hermano, ¿me oyes? Creo que tienes desactivado el micro. Tienes desactivado el micro. Sí, este, lo estoy escuchando, hermano. Ahora sí, perfecto. Hermano, concilios donde estos siete libros no existen en su lista canónica. Un gusto también, Dayana, no sé si de tiempo, pero en líneas generales, si alguien pregunta más sobre los concilios, estamos preparando en cápsulas de teología una sección que se llama, se va a llamar Dios mediante el conciliarazo. Queremos arrancar desde el concilio de Jerusalén y abarcar todos los concilios de la iglesia. A lo mejor podemos tener al hermano Cristian allí que nos apoye en alguno de esos concilios. Pero hermano, seguramente que como los padres de la iglesia hay mucha información, pero ¿qué nos puede decir? Y la pregunta es concilio, donde estos siete libros no existen en su lista canónica. ¿Concilio o sínodo? Porque hubo concilios regionales, esas reuniones más pequeñas, pero al respecto, ¿qué nos puede decir? Reuniones más localizadas, ¿no? Pero los concilios y esa lista canónica del Antiguo Testamento. Claro, claro, para comenzar para hablar de los concilios regionales y locales, la iglesia católica hoy en día lo descarta pero desde un anacronismo, ¿no? Lo descarta porque obviamente ellos ya se han puesto como la autoridad máxima, ya dejaron de respetar la pentarquía, recuerda que celulario, perdón, León IX excomulga celulario en el siglo X diciéndole no, me importa un bledo de la pentarquía, yo voy a asumir el poder total, ¿no? Esto lo vimos en el siglo VII que lo intentó hacer Roma, pero como que no le salió mucho. Igual fue Roma siempre considerado el punto central, ¿no? Pero había todavía pentarquía. Este tema de la pentarquía es importante para entenderlo de los concilios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los concilios que se hacían, ya sea en Alejandría, en Jerusalén o en Roma, tenían el peso autoridad del obispo para instituirlo en sus iglesias. Ni Roma podía imponer su canon a Alejandría, ni Jerusalén podría imponer su canon a Roma. Había un respeto entre lo que ellos consideraban sus libros sagrados. Lo que hace el catolicismo el día de hoy, año 2022, es un anacronismo. Es decir, estos concilios no sirven. ¿Por qué? Porque eran locales. Porque eran regionales. Esa es una falacia anacrónica. Tal vez no les sirva el catolicismo actual porque está empoderado. Pero para ese tiempo no existía una iglesia o un obispo que esté por encima de otro. Se respetaba, por lo tanto, estos concilios eran completamente válidos. Por más que la iglesia católica diga no sirven porque eran regionales, no sirven porque eran locales, no sirven porque no se realizaron en Roma. Imagínate. No sirven porque no se realizaron en Roma, no estaban ahí todos los papas o los obispos. Entonces, estamos descartando este anacronismo. De repente, hoy, 2022, le sirva a Roma, que construía su basílica de San Pedro con las indulgencias. pero en ese tiempo se estaba respetando el estado jerárquico que cada obispo dirigía en sus iglesias que se llamaba la pentarquía. Nadie estaba por encima de nadie. Entonces, ¿qué dice el concilio de Hipona y el concilio de Cártago? A un ánima voz dice lo siguiente, del Antiguo y el Antiguo y el Antiguo. Por lo tanto, antes de nada, se han transcrito cinco libros de Moisés, Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, luego Jueces, el Hijo de Nun, el Libro de Jueces junto con Ruth, luego cuatro libros de los Reyes, que ya sabemos que son solo dos, que los hebreos consideran de los libros de los Reyes y de los libros de Samuel, el Libro de las Omisiones que lleva por título el Libro de Crónicas, interesante eso, el Libro de las Omisiones es el Libro de Crónicas para que no se confunda y los libros de Esdras, que son Esdras y Nemías. En el tema de Esdras es todo un caso, pero lo abordaremos de repente en otro momento, que los hebreos consideran uno y es parte de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, además de los doce profetas menores, un libro de Job y Salmos de David. Cada libro, Salmón, dio tres libros a la Iglesia, Proverbios, Eclesiastes y Cánticos, estos comprenden, o sea, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Estos comprenden los libros del Antiguo Testamento, Comentarios sobre el Credo de los Apóstoles, Sufijo 35, estos fueron citados en el Concilio de Cártago y también en el Concilio de Hipona. La Iglesia los descarta, ¿por qué? Porque fueron concilios locales, donde no estuvo presente el Obispo de Roma, por lo tanto, haciendo un anacronismo los descarta. Y quiero decir lo que ya dije, no voy a ser redundante, solo quiero dejar en claro, para estos concilios, exacto, enfatizar, para estos concilios no existen los siete libros deutero-canónicos dentro de su canon. Ya no estamos hablando de una opinión de padres de la Iglesia, totalmente doctores en su campo. Ya estamos hablando de un concilio que no reconoce siete libros deutero-canónicos dentro de lo que es la Iglesia primitiva, ¿verdad? Dentro de lo que son la opinión de los primeros concilios cristianos. Y estamos tocando un concilio. ¿Sí? Es importante que eso se pueda saber. De hecho, el concilio dispone y Cártago así lo determinan, ¿no? El Papa Gregorio el Grande hace un libro que se llama Las remembranzas de Job, si no me equivoco, o se llama su libro, si no me equivoco, La moral de Job se llama, el Papa. Mira, imagínate, un Papa y en este libro el Papa pues dice con respecto a este en particular no estamos actuando irregularmente si de los libros aunque no canónicos todavía son traídos a la edificación de la Iglesia presentamos testimonio así a Eleazar en la batalla hirió y derribió un elefante pero cayó bajo la purga bestia que mató. Está recitando nada más que el libro de los macabeos, ¿no? Descartando descartándolo pues como libro inspirado porque al principio lo llama de los libros que no son canónicos todavía pueden ser traídos para la edificación de la Iglesia. Un Papa, ¿no? Que ya Gregorio el Grande escribe esto en su libro La moral de Job pero el tema son los concilios. Bien, entonces en el concilio de la Odisea que se llevó vamos a un tercer concilio, ¿está bien? Tercer concilio ya mencionamos el de Cártago ya mencionamos el de Hipona la Iglesia Católica se zurra y se ríe de estos porque no fue en Roma bueno falacia anacronismo porque para ese momento sí fue importante respetarse todos los obispos así que nadie estaba encima de nadie ¿sí? Entonces tercer concilio el concilio de la Odisea que se llevó a cabo a finales del siglo cuatro dice lo siguiente el concilio de la Odisea del siglo cuatro estos son todos los libros del Antiguo Testamento designados para ser leídos Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Jueces Josué Ruth Esther Los Reyes Primer y Segunda Crónicas Primer y Segunda Esdras Primer y Segunda El Libro de los Salmos Los Proverbios Eclesiastes El Cantar de los Cantares Job Los Doce Profetas Isaías Jeremías Acá pone Baruc porque creía que pertenecía al mismo libro pero no habla de los siete y luego dice Las Lamentaciones y la Epístola Ezequiel Daniel Concilio de la Odisea Canon 60 Como ven hermanos este concilio también este saca y echa de su canon siendo un concilio en la Odisea a los siete libros deuterocanónicos en su totalidad la gente desconoce esto ¿por qué? porque Roma se ha encargado estratégicamente de aminorar esta información y si es que alguien la saca dicen esos concilios no fueron válidos ¿por qué? porque no fueron hechos en Roma o el obispo de Roma no estaba ahí no había necesidad de eso porque cada estado jerárquico donde presidía un pastor o un obispo era respetado en su jurisdicción y nadie estaba por encima de nadie por lo tanto para el momento este canon y este concilio estaba dando un canon totalmente válido ¿sí? este fue el concilio de la Odisea bueno y tenemos también el concilio ecuménico de Florencia ¿no? este concilio ecuménico de Florencia nos dice lo siguiente ya este es un concilio este importante porque vamos a leer lo siguiente cinco libros de Moisés que sabemos que es el Pentateuco a saber Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio luego sigue Josué Jueces Ruth cuatro libros de los reyes que sabemos que solo es primero y segundo de reyes que se subdivide en cuatro libros de los paralipomenos Esdras Neemías Tobit Judit Esther Job Salmos de David Proverbios Eclesiasteses Cantar de los Cantares Sabiduría Eclesiástico Isaías Baruc Ezequiel Daniel Los doce profetas Menores A saber Oseas Joel Amos Adías Conás Miqueas Nahum Abacú Sofonías Ajeo Zacarías Malekías dos libros de los macabeos concilio de Florencia sin embargo aquí podemos ver que esta lista no hace una distinción entre libros canónicos y libros apócrifos no una no una declaración que todos estos libros compartían el mismo estatus de canonicidad lo que hace es una mezcolanza entre lo que ya como hemos demostrado cinco concilios han dicho y en este concilio de Florencia juntan los apócrifos con los libros que eran canónicos para otros concilios y es al concilio de Florencia el que lo llaman ecuménico ¿no? ¿por qué? porque reúne el pensamiento canónico de todos los patriarcas sin considerar de que para estos patriarcas esos libros que están agregando como Judit Tobías los macabeos para ellos no son canón por eso los llaman ecuménico ¿por qué? porque tratan de juntar el pensamiento de todos pero sin entender que para los otros todos esos libros no son canónicos por eso mencionaba el concilio ecuménico de Florencia pero es ahí donde se hace la miscolanza ¿sí? y bueno solamente es en el concilio de Trento donde recién se dogmatiza que los siete libros apócrifos que siempre fueron que empiezan a ser canon ¿no? ningún concilio fue tan explícito como el de Trento que declara y escuchan esto porque esto es importante prueba de que los siete libros apócrifos nunca fueron dogma canónica en la iglesia cristiana del siglo uno al quince dice el concilio de Trento si alguno pues no reconociera por sagrada y canónicos estos libros enteros con todas sus partes como ha sido costumbre leerlos en la iglesia católica y se hallan en la antigua versión latina llamada Vulgata acá cometen un autogol porque no saben los prólogos que puso Jerónimo pero sigamos y despreciare a sabiendas y con ánimo deliberado los mencionados tradiciones queda excomulgado concilio de Trento sesión cuatro sesión cuatro decretos sobre las sagradas escrituras como pueden ver hermanos recién fue en el concilio de Trento de que estos libros fueron dogmáticamente canonizados porque Jerónimo los rechazó los rechazó Atanasio los rechazó Orígenes los rechazó los mejores y más provenientes padres de la iglesia los rechazaron y solo es en el Trento donde los tratan de dogmatizar pero de una forma desesperada porque justamente Trento fue para irse en contra de la reforma y bueno desesperadamente ya querían hacer algo con sus libros que sabían adrede que Lutero ya estaba rechazando bueno hasta ahí podría yo responder respecto un poquito más sobre los concilios los concilios regionales que la iglesia católica desacredita porque dicen que no fueron en Roma y porque el obispo de Roma no estaba presente bueno eso es una falacia anacrónica tratan de empoderar siempre al obispo para que dogmatice las cosas sabemos que no ha sido así en los primeros siglos interesante amigos de cápsulas de teología y de su sección el entrevistazo estamos conversando con el hermano Cristian Izquierdo Vázquez a quien agradecemos por este tiempo él es estudiante de teología apasionado de la historia de la iglesia etcétera síganlo allí en Facebook como Cristian Izquierdo Vázquez así como aparece el nombre allí en pantalla si le está gustando este material esta entrevista o alguna de las otras que tenemos en el canal denle me gusta a estos videos suscríbase al canal cápsulas de teología comparta este material con otro con sus contactos sus amigos en sus redes sociales estamos preparando otros materiales sobre Apocalipsis concilios de la iglesia más de historia de la iglesia más entrevistas así que hermanos síganos y siga al hermano Cristian sigan su trabajo y el canal de YouTube con el que él trabaja asociado Salvador lo tenemos por aquí Salvador Barragán allí está sigan ese canal porque allí pueden encontrar al hermano al hermano Cristian gracias hermano de intelectual esteista de hecho hermano Jairo aprovecho para yo sé que este video de repente también tal vez se pueda retransmitir en el canal del hermano Salvador Barragán para todos los que me van a escuchar puedan también suscribirse al canal del hermano cápsulas de teología se llama el canal en sí de YouTube ¿verdad? bueno puedan suscribirse a todos hermanos este canal aunque parezca que por el momento tiene audiencia específica ha entrevistado a justo L González hace unos pocos días para los que no lo saben entonces el hermano Jairo es muy objetivo con el tema de los libros de las fuentes lo cual es un buen indicador de que realmente el busque información que no sean afirmaciones gratuitas sino que realmente estén documentadas tanto así que tuvo hace unos días entrevistando a justo L González así que yo para ser breve ya solo este a todos los que van a ver este esta transmisión por el canal del hermano Salvador les recomiendo mucho este canal teológico porque aborda temas objetivos y recomienda libros muy buenos para la defensa de nuestra fe se los recomiendo que se suscriban a todos los que lo van a ver más adelante eso quería contar de mi parte Jairo para que la gente pueda estar pendiente de ti gracias hermanos gracias igual aquí estamos para aprender mutuamente y se viene se viene la semana próxima Dios mediante la entrevista con ya verá la publicidad con el presidente editorial Clie se viene la entrevista con el doctor Eliseo Vila y también estamos trabajando en una entrevista con un historiador experto en reforma protestante que ha escrito un libro que hablaré en su momento del libro obviamente es historiador también hemos tenido en el canal al hermano aparte del hermano justo al hermano Jesús Zamora doctor en historia antigua entonces estamos allí aprendiendo aprendiendo y trabajando juntos y bueno la gente está contenta con el material con la información se los he dicho el hermano Cristian es muy apasionado sobre el tema obviamente tenemos que ir cerrando la transmisión algunas preguntitas más porque sé que es tarde para él poco más para mí hermano Cristian en línea general tal vez de manera más natural si no tienes algún apunte al respecto no te preocupes pero algunos dicen que sí otros que no algunos lo llaman ecos o referencia otros he visto que tratan de forzarlos por los cabellos la pregunta parece obvia pero la tengo que hacer realmente como algunos dicen cita a Cristo Cristo cita o los apóstoles los libros apócrifos buena pregunta y quiero ser corto para responderlo lo que voy a decir puede entrar en mucha crítica pero desde la objetividad era una blasfemia tener dentro de las sinagogas judías libros en griego y que alguien y que algún judío desenrolle el libro del profeta Isaías y empiece a leerlo en griego cuando Jesús desenrolló el rollo del profeta Isaías es una prueba de que no estaba leyendo la septuaginta porque la septuaginta está en griego lo que leía en la sinagoga fue pues un canon hebreo que sí existía y de hecho la prueba con esto termino la prueba de ello es que han descubierto hace poco siempre lo lo pierdo por acá o por allá han descubierto hace poco el fragmento del papiro de Nash así se llama que contiene los diez mandamientos esto está datada a doscientos años antes de Cristo prueba de que existen papiros en hebreo acerca del nuevo testamento y no solo la septuaginta ahora sería contradictorio decir de que la septuaginta es un canon la septuaginta no es un canon la septuaginta es una traducción al griego correcto pero acá hay lo importante de donde tradujeron de donde tradujo la septuaginta pues de pues de un de un de algo que ya estaba primero que era lo que estaba primero el canon hebreo entonces sería ilógico decir que la septuaginta es un canon el primer canon y el segundo canon es el canon de los hebreos es ilógico porque de donde entonces tradujo la septuaginta si no existía un material primario tuvo que traducir de los papiros hebreos que los judíos o los hebreos ya tenían como listas canónicas quiero terminar de agregar algo porque sí que sé que estamos sobre la hora pero los libros los mismos libros deuterocanónicos que en este caso son apócrifos son los que se son los que se desautorizan completamente quiero dar esta pequeña aportación y con esto quiero de repente terminar por el tema del tiempo primera de macabeos capítulo 9 versículo 27 dice lo siguiente desde los días en que dejó de haber profetas nunca la nación de israel había sufrido tanto el mismo macabeos da testimonio que dejó y cesaron los profetas por lo tanto el libro de macabeos testifica que es un libro que no está dentro de lo que puede pronunciar un profeta y justamente fue en el periodo intertestamentario que fue el periodo de silencio macabeos fue escrito 100 años antes de cristo imagínate la septuaginta ya estaba hecha fue un libro agregado el agregado de daniel capítulo 3 versículo 38 que es un apócrifo porque el versículo 38 es un agregado dice también ya no hay en esta hora príncipe profeta ni caudillo holocausto sacrificio oblación ni incienso ni lugar donde ofrecerte las primicias y esto es un testimonio apócrifo porque daniel era un profeta y él estaba diciendo ya no hay profeta por lo tanto esto también es apócrifo o sea los mismos libros apócrifos se desacreditan como inspirados porque ellos mismos hablan de no pertenecer al periodo de los profetas Jesús también lo dice con esto termino se lo prometo Jesús dice lo siguiente desde la sangre del justo Abel hasta Zacarías será contada esta generación ¿por qué no menciona los mártires de los libros deuterocanónicos Jesús? si los mártires de los libros deuterocanónicos son por ejemplo Judas y Jonathan esos son los mártires de los libros deuterocanónicos ¿por qué no los menciona Jesús? porque dentro de la mente de Jesús los únicos mártires que él conocía de forma canónica fue el justo Abel y Zacarías que fue el último mártir del libro de crónicas porque recordemos todos que el libro de crónicas es el último libro del canon hebreo por lo tanto Jesús uniendo el primer libro con el último libro del canon hebreo solo menciona los mártires que están dentro del canon hebreo no menciona ningún mártir de los libros apócrifos por lo tanto Jesús mismo testifica que los libros apócrifos no están en su mente como para mencionar personajes ni mucho menos mártires es algo que Jesús hace pero la gente no se da cuenta ¿no? solo quería hay mucho que hablar de esto sobre los errores de Judith errores de Tobías pero yo creo que honrando el tiempo fuimos objetivos en algunas preguntas que se dieron usted me lo dijo Cristian tú eres muy redundante ¿no? y yo justamente lucho en contra de eso pero es justo la emoción de querer displayarme con el tema porque considero que hay mucho material pero yo creo que hasta aquí fuimos muy claros ¿no? con el tema del canon y que nosotros nosotros no mutilamos el canon esto quiero terminar de decir lo que nosotros hemos hecho es volver al canon original que respetaban los primeros cristianos y que respetan la cultura hebrea a quien le fue confiada la palabra de Dios según testimonio de Cristo y según testimonio de Pablo nada más interesante el hermano hacía referencia a Lucas 11 y 51 desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo así que también se va a Mateo 23 35 y me llamó la atención lo que el hermano dijo cuando el Señor estuvo en Nazaret Lucas 4 16 y 17 vino Nazaret a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y ahí comenzó a leerlo ahí comenzó y ese dato fue bien interesante sé que estamos sobre el tiempo estamos sobre la hora me ha llamado mucho la atención eso la sectoaginta no obviamente no era un cano una traducción muy rápido no sé si alguien lo va a preguntar entonces ¿cómo entran esos libros allí hermano? porque ellos están en la diáspora por el idioma griego esos otros libros que sí estaban allí esos libros apócrifos ¿cómo se cuelan allí en la sectoaginta? en la biblioteca de Alejandría que justamente fue en los 400 años de silencio donde la biblia dice de que ya no habían profetas en ese tiempo fueron los 400 años donde tampoco podría decirse que alguien podría decir algo inspirado por Dios es que se meten estos libros cuando el canon hebreo cae en la biblioteca de Alejandría así se llama Alejandrino va paulatinamente introduciendo los libros teutero-canónicos dentro del canon es por eso que en la introducción al antiguo testamento por Gleison Leonard Archer él nos explica realmente cómo es que desde la biblioteca de Alejandría el canon hebreo cayendo en manos de la biblioteca de Alejandría sufre esta adición ¿cuál fue la adición? de que ya le empiezan a incluir este el tercera de Esdras el cántico de Susana ah muy bueno muy bueno ahí justamente lo tiene muy bueno qué bueno que lo tenga el físico es un nuevo libro justamente ese libro me ayudó mucho a cuadrar muchas ideas este entonces en los 400 años de silencio estos libros deutero-canónicos fueron introducidos poco a poco siendo que los últimos libros en introducirse fueron los macabeos ahora hay algo importante que la gente tiene que saber la Septuaginta no tenía siete libros adicionales tenía 18 libros adicionales el católico se jacta nosotros tenemos la verdadera biblia porque viene de la Septuaginta y eso no es verdad los libros de la Septuaginta eran 18 no eran este no eran 46 eran 54 libros y eran Judit Sabiduría Eclesiástico Barut perdón vamos a decirlo bien primera segunda tercera y cuarta de macabeos ahí tenemos cuatro libros Judit Sabiduría Eclesiástico Barut Tobías tercera y cuarto libro de Esdras que es el Apocalipsis de Esdras las oraciones de Manasés los jubileos la epístola de Jeremías libro apócrifo no recomiendo leer porque van a salir traumados Enoch adiciones al libro de Salmos como el Salmo 151 adición a Daniel como el canto de los tres jóvenes Susana Beli y Dragón adiciones al libro de Esther 10 capítulos más todos conforman un total no de 7 libros deuterocanónicos sino de los 39 del canon hebreo más 7 resultan 46 pero si contamos en total lo que tenía la Septuaginta contarían 54 y estos libros no están en la Biblia Católica mucho menos en la Evangélica o el de la Reforma ¿no? entonces eso quería dejar en claro porque muchos católicos se jactan de que la Septuaginta es nuestro canon no señores la Septuaginta incluso estaba dividido en tres códices el códice Vaticano Alejandrino y el códice Sinaítico y si hacemos una junta de todos los libros adicionales que tenían cada códice nos dan un total de 54 libros lo cual no tiene la Iglesia Católica entonces la Septuaginta no es un canon la Septuaginta es una traducción que paulatinamente iba agregando libros que los hebreos nunca consideraron canon solo fue una traducción que agregó libros griegos así lo podría resumir la Septuaginta fue una traducción en la Biblioteca de Alejandría que aprovechó que estando allí le iba añadiendo libros griegos y eso es lo que quedó ¿no? en resumen lo podría decir sobre su última pregunta hermano aquí para molestar Betty Valenzuela necesita ver este video Cristian la conoce sí yo sé que la conoce porque sé que han debatido bueno Dayana amén sí bueno no sé si el hermano que hizo alguna pregunta hermano algún libro en particular creo que usted por supuesto comentaba algo de sí no antes de los libros antes de los libros en los libros de autoro canónico pero en líneas generales algo ha nombrado creo que usted me escribió algo sobre sobre Yudí pero en líneas generales ¿qué encontramos en esos libros? ya usted ha mencionado la oración a los muertos ah ya así en líneas generales no tiene que darme cita ni tal o si usted lo quiere pero en líneas generales ¿qué doctrina? algo de Yudí ok adelante 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 ¿usted está bien? algo de Yudí yo estoy bien con el tiempo yo estoy preocupado por no equiparar el tiempo suyo no, si me duermo aquí no pasa nada hermano usted me llama al teléfono mire hay tres leyes que han hecho de que estos libros sean apócrifos la primera es que es rechazada por el pueblo hebreo la segunda es que es rechazada por los principales padres de la iglesia y la tercera para que no quede en un dedo vulgar que estaba haciendo inconscientemente y la tercera ley es de que el mismo contenido de los libros prueban su descalificación como divinos y hasta como históricos por ejemplo ya que me habla de Yudí Yudí rey de Asiria reinaba en la gran ciudad de Nínive pueden irse riendo los historiadores Arsafat que en aquel tiempo reinaba sobre los Medos en Ecbatana primero que nada Nabucodonosor fue rey de los caldeos no de no de los asirios y que reinó en Babilonia no en Nínive porque Nínive estaba completamente destruida para ese tiempo entonces Yudí 1-1 ya de por sí nos está dando un dato histórico completamente que destruye la historia hasta la historia universal por lo tanto se considera un libro un grave error que prueba poca seriedad de este libro sino también la falsedad de este libro como histórico además para el tiempo de Nabucodonosor ya lo dije Nínive había sido totalmente destruida entonces partiendo desde el versículo desde el capítulo 1 el versículo 1 este libro ya nos está contando como me dijo por ahí un amigo con el que entablé un debate cuando le hice esta pregunta oye y por qué este versículo y capítulo tiene que ser inspirado por Dios y realmente canónico y lo único que me dijo es que esta parte es ficticia nada más pero entonces ¿por qué es inspirado si es ficticio? no es una respuesta objetiva lo traigo a colación para responder lo que me comentan acerca de Judit ¿qué contenido encontramos en Judit que nos puede dar a entender de que este libro no es inspirado y es poco serio para la historia su mismo contenido como el que acabo de probar también dice en Judit capítulo 2 del versículo 2 al 3 lo siguiente Señor Dios de mi padre Simeón a él le diste tú una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron una virgen ultrajándola que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra ellos hicieron eso aunque tú dijiste esto no se hace pero entregaste a sus jefes a la muerte y su lecho rojo de vergüenza lo dejaste rojo de sangre por su engaño en el verso 3 dice que Dios le reprendió habiendo sido copartícipe de ello ya que Dios mismo le dio la espada otro texto apócrifo de este mismo versículo es que hacen que Dios sea copartícipe de este latrocinio que luego condena entonces es una contradicción total lo que dice Judit 2 capítulo 2 versículo 2 3 que el Señor le dio la espada para que haga un latrocinio y que luego Dios al darle la espada por hacer ese latrocinio Dios mismo trate de ajusticiarlo es una total inconsistencia es una clara contradicción también tenemos de Tobías de sabiduría de eclesiástico si nos pasamos todo lo que abarca de la noche en hablar del contenido de los apócrifos vamos a probar que faltan a la historia faltan a la inspiración divina y contradicen obviamente los otros escritos canónicos los contradicen completamente por eso son apócrifos y los padres de la iglesia se dieron cuenta de esto si hablamos un poco del contenido de ellos estupendo no 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 maravilloso y eso es y eso es importante en hermenéutica lo aprendemos unos textos bíblicos no pueden contradecir a otros y es lo que hacen los textos apócrifos contradecir el resto de 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 las escrituras y y lo triste es que yo veo muchas peleas muchos debates donde muchos defienden solo estos libros cuando tienen un montón de libros más en el nuevo testamento con la enseñanza clara de Cristo como el único camino al cielo por su gracia somos salvos por su perdón no hay intercesión de muertos trata nada de eso y son tan claros el resto de los 27 libros y hay un empecinamiento en quedarse con con los libros apócrifos hoy hemos aprendido llamados en el siglo 16 de utero canónico por sexto dijo usted no sexto de 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 Sion de Siena en el sisto de Siena o de Sion no lo recuerdo pero usted lo dijo desactivó el micrófono perdón está de mute le decía que era sexto de Siena el que introduce e inventa la palabra segundo canon o deuterocanónico porque siempre fueron conocidos como apócrifos estos libros y disputados por los principales padres del iglesia no no sin duda alguna que hay bastante material ahora sí hermano porque creo que no hay pregunta en 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 la audiencia no sé si marine Sinovi se se fue pero de todas maneras llevamos muy avanzado de tiempo hermano discúlpeme libros hermano libros sobre el tema este es un canal de vivir la teología libros y café aunque ya el café se puso frío libros por favor para estudiar este tema voy a recomendar voy a recomendar unos cuantos libros que a mí me han servido mucho para hacer esta investigación y de que de por sí el hermano Jairo puso en pantalla es el libro de reseña crítica de una introducción al antiguo testamento por Gleison Leonard Archer este libro lo recomiendo mucho habla no solamente él sino que cita a autores posteriores a él que fundamentan lo que está diciendo es un libro muy bueno que lo recomiendo recomiendo también el libro es reciente por eso no es tan conocido pero justo L González está le hace ¿cómo se llama? cuando un autor escribe dentro del libro y te da y te da como quien dice buena referencia eso se llama prólogo si no me equivoco bueno justo González creo que sé de cuál libro está hablando lo recomienda él lo recomienda exactamente se llama introducción al antiguo testamento por Guillermo Ramírez Muñoz en este caso antes de que este libro inicie verdad con todo en su introducción o en su prólogo no recuerdo muy bien cuál es la definición justo L González escribe una muy buena reseña y recomienda leer este libro así que yo también lo recomiendo porque este libro que todavía no he terminado de leerlo de tapa a tapa pero sí en el tema del canon he sustraído también muy buena información que no he encontrado en otros libros lo patrocina la editorial Nashville otros perdón otros libros no perdón otros libros dicen elogios fulano de tal elogia tal libro o recomienda exactamente adelante hermano ¿cómo digo que se llama este libro? exactamente el de Guillermo Ramírez Muñoz introducción sí introducción al antiguo testamento de Guillermo Ramírez Muñoz lo recomiendo mucho porque tiene cosas nuevas no nuevas porque las inventa sino cosas que él estudia estudiando pues este nos puede dar la evidencia de que están ahí ¿no? de que están ahí este como escondiditas pero si están en la historia bien recopiladas muy buen libro otro libro que también recomiendo aprovechando que este es un canal de libros bueno ya lo dije pero por favor consíganse el libro de Flavio Josefo contra Apión yo sé que muchos conocen a Flavio Josefo por obviamente su libro de este Antigüedades de los judíos ¿no? y hay una confusión ahí porque piensan que Flavio Josefo hace una defensa del canon de Antigüedades de los judíos si menciona algo pero donde es más certero es en su libro contra Apión lo recomiendo bastante Flavio Josefo nació cinco años después de que Jesús murió y resucitó así que es un historiador estricto objetivo y oígame uno de los primeros hay que tener mucha 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 riqueza o mucho deseo de enriquecer la historia al leer a Flavio Josefo claro dice una que otra cosa que de repente puede sonar fuera de lugar pero dentro del objetivo es una muy buena riqueza recomiendo leer mucho ese libro y otro libro que recomiendo también es Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesaria por favor leanlo es un libro que recopilan a los primeros cristianos hablan también del canon y hablan de obviamente cómo fue el tema de los obispos y por qué se posicionaron obispos y por qué hubo una tradición apostólica no con el objetivo de poner un sumo exactamente no con el objetivo de poner un sumo pontífice sino con el objetivo de darle una autoridad a un escenario de ciudades que necesitaban obispos necesitaban patriarcas necesitaban pastores porque todavía se respetaba la pentarquía y bueno hermano también recomiendo el libro de Justo L. González creo que está de más recomendado ¿verdad? Historia el pensamiento de los acá lo tengo solo lo voy a mencionar Historia el pensamiento de los primeros cristianos si no me equivoco es el título lo recomiendo bastante de Justo L. González ese es el libro que recomiendo tiene dos libros parecidos uno es historia del cristianismo ¿verdad? y otro es historia del pensamiento de los primeros cristianos no son iguales son distintos en uno aborda la historia la narra tal cual es y en otra aborda el pensamiento que estaba dentro de estos cristianos exactamente historia del cristianismo esa es una y el otro es historia del pensamiento de los primeros cristianos son dos libros exactamente exactamente hermano Jairo que bueno que los tenga en físico yo los tengo en pdf la gente se suele confundir porque piensa que es lo mismo no es lo mismo una cosa es la historia narrativa que Justo L González comenta de forma objetiva y otra cosa es el pensamiento que él recopila del transcurso de los cristianos en estas épocas se lo recomiendo bastante ¿no? esos son los libros que yo podría ah y disculpen y también recomiendo el libro de Báez Camargo ¿sí? el canon del antiguo testamento de Báez Camargo es un es un buen libro se llama así breve historia del canon bíblico por Gonzalo Báez Camargo también recomiendo ese libro este libro no es tan grande pero si es breve pero es muy objetivo ¿sí? se llama breve historia del canon bíblico de Gonzalo Báez Camargo es muy bueno hay bastante material que se puede sacar de ese libro esos son los libros este que yo utilicé para formular este el diálogo del día de hoy y también voy a voy a reconocer el libro de un amigo ¿sí? este lo voy a mencionar es un buen amigo mío que la gente de repente no lo conoce mucho pero hoy tengo el privilegio de mencionarlo porque quiero quiero honrarlo ¿sí? y es que es que tiene que ser así ¿no? ya el libro se llama canon bíblico del antiguo testamento desde Jesús y sus apóstoles hasta la reforma protestante este libro lo ha escrito o lo ha elaborado Carlos Giovanni Fuentes este de repente no no les he sonado mucho el nombre pero recomiendo este libro es muy bueno tiene bastante información resumida y recopilada de Carlos Giovanni Fuentes es un amigo mío que estimo bastante y quería ponerlo en medio de estos libros que pues bueno tengo la libertad de recomendar ¿no? y bueno Jairo por ahora esos libros podría comentarte ¿no? que recomiendo bastante para leer perfecto de todas maneras si no se han quedado hermanos con los libros pues ustedes pueden parar allí el video y por supuesto ir anotando yo estoy aquí haciendo mi listita también porque yo no los tengo todos uno no puede uno no tiene dinero para comprar todos los libros ni tiempo para leer todos los libros ni conoce todos los títulos entonces yo también estoy aquí haciendo mi listita y habrá que ponerlos en cola para ir comprando gracias por ello hermano dice Marine que no se ha ido Sinovi que aquí está y no sé si la pregunta corresponda hermano pero como él es siempre fiel oyente está siempre aquí cuando la iglesia católica prohíbe leer la biblia a los laicos bajo pena de muerte ni de sentir a la doctrina romana pagana es que lo que yo no sé si esto tiene algo que ver con el tema siéntase en la libertad hermano o eso tendría que ver más bien con otro con otro tema eso suena más bien como al asunto de la inquisición y ese tipo de cuestiones quiere decir algo o lo dejamos para otra ocasión tengo una opinión ambigua así que no sería objetiva y me reservaría por el momento para no dar una opinión que no esté en honor a la verdad es que nos salimos nos salimos un poco de lo que estamos tratando el canon y ustedes que ya conocen el canal saben que suelo ser un poco y por respeto al invitado porque obviamente él tiene que preparar su material como lo hago yo cuando voy a salir con una reseña o algo entonces creo que se sale un poco hermano Sinovi del asunto y tal vez cuando volvamos con otro tema de historia del cristianismo podemos responder al respecto entonces gracias a todos los hermanos que se han conectado que han estado allí que han compartido y hermano Cristian muchísimas gracias ya vamos llegando casi a las dos horas perdón hermano es un tema apasionante el tema de la historia y la gente está contenta de ver cómo lo domina la información el hermano no me lo ha dicho pero yo se los pido oren por el hermano y por sus estudios en este seminario bautista en Perú oren por su trabajo apologético de defensa de la fe oren por su tiempo de lectura de trabajo y por supuesto por su crecimiento espiritual eso es muy 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 importante y bueno el hermano ya han visto que es un apasionado hermano Cristian gracias por haber estado en el entrevistazo de cápsulas de teología y por su tiempo algunas palabras finales para despedir no solamente que ha sido un privilegio su invitación y bueno la oportunidad de poder displayarnos en este tema de canon que es muy importante gracias Jairo con tu permiso lo vamos a retransmitir en el canal de Barragán para poder recomendar tu canal a su audiencia y que ellos también puedan venir acá y suscribirse porque yo considero he visto he visto tu contenido y es muy bueno me gustó mucho cuando entrevistaste a justo Ale González wow yo dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no hay nadie viendo esto? yo decía y lo empecé a compartir como loco por todas partes pero bueno ya sabemos que a veces las cosas pequeñas no implica de que no sean grandes ¿no? y lo vemos en el ejemplo de la semilla de mostaza Jairo gracias ha sido un privilegio para mí estar acá y sé que todo buen material a la larga se hace bueno a la larga y este es un buen canal es un canal muy bonito muy interesante gracias Jairo un privilegio a ti hermano allí tienen en vuestras pantallas Salvador Barragán el canal colocan así el cuadro en la barra de búsqueda de YouTube y allí les va a salir seguramente van a ver la foto del hermano Cristian en algún debate ya yo he entrado al canal ya yo me he suscrito tiene buen contenido buen material lo recomendamos yo he aprendido un montón he conocido nuevos libros he aprendido de fechas he aprendido de este tema del canon no lo hemos agotado todo hermano porque esto esto es historia ¿no? en casi dos horas no lo vamos a agotar pero estoy muy contento con con el tiempo que hemos invertido hermano Cristian y a ustedes amigos también una vez más suscríbanse tanto al canal de Mano Barragán a Cápsulas de Teología denle me gusta compartan háblele a otros de estos materiales no estamos para competir o quitarnos audiencia queremos que el nombre de Cristo el Señor sea glorificado y una de las maneras es dando a conocer la verdad haciendo buena apologética animando a las personas a interesarse en la historia de la iglesia en los orígenes de nuestra fe en poder tener más confianza en la palabra de Dios hoy la palabra de Dios es atacada por todos los frentes tanto el canon del antiguo testamento el canon del nuevo se dice de todo se critica la inspiración se critica la inerrancia se dice de todo y estos temas pues nos ayudan al respecto amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y del entrevistazo gracias por habernos acompañado acá en su canal de Biblias Teología Libros y ya a esta altura del partido está bastante frío y café será hasta una nueva oportunidad déjenos sus comentarios si quiere que hablemos de un nuevo tema colóquenoslo allí si usted conoce a alguien que nos pueda apoyar en el canal dando una entrevista a un lector a un profesor en alguna materia teológica en particular a un autor nuevo que es su primer libro pónganos en contacto con él y este es el espacio de todos no, yo voy a tomar lo que el hermano decía en un video que vi esto no es un canal de farándula y estoy robando algo que es del hermano aquí no estamos hablando de si el cantante cristiano se puso corbata o se puso estos zapatos eso no nos interesa ya hay mucho material de eso en el mercado y eso no edifica aquí no estamos con farándula cristiana o con chisme cristiano aquí queremos dar a conocer intentamos esforzarnos buen material y la idea es poder crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo el Señor será hasta la próxima Dios les bendiga bye 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 gracias 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 gracias